Sí, vamos a continuar con esta historia que en realidad te puede pasar a ti. La historia de Milagros. Es lamentable decirlo, pero es una historia que se está dando aquí en nuestro país y con mucha frecuencia. Y esto, seguro que le va a generar tanta impotencia como indignación. Lo mismo que sentimos nosotros. Hace casi 25 años, la mamá de Milagros, una mujer llamada Clara Girón, conoció a Celso del Castillo. En ese entonces, Celso ya había permitido que su sobrino, Víctor, viva por un tiempo con él. Porque el sobrino tenía una familia, pero no tenía a dónde ir. El tiempo pasó. Celso terminó enamorándose de Clara y decidió formar una relación. Pero la verdad es que la familia de Celso nunca estuvo de acuerdo con esta relación. ¿Por qué? Porque consideraban que Clara no era la mujer que él merecía. Pero ¿cuál era el pecado de Clara? Ser mamá soltera y tener tres hijas. Y por eso la familia de Celso la acusaba a Clara de querer aprovecharse de Celso para quedarse con todo, con la casa. Pero Celso amaba tanto a Clara y también amaba a la familia de Clara. Y es decir, era un buen hombre, era un hombre de buen corazón. Y como en la casa donde él vivía tenía de vecinos a su propia familia, pues sentía que no podía ser feliz junto a Clara. Entonces, ¿qué pasó? Él decidió irse de la casa para estar junto a Clara. Se fue a otro lugar. La mujer que él amaba. Al poco tiempo, Clara y Celso tuvieron una hija, Milagros. La única heredera de esta casa. Pero lamentablemente, cuando hace 10 años aproximadamente el papá de Milagros murió, nunca se preocupó de sacar a su sobrino, Víctor Telcastillo. Porque Celso se sentía confiado, porque además tenía este título de la casa, su nombre, que ustedes están viendo. Pero él jamás imaginó que él se adueñaría de la casa. Desde ese entonces, fue Clara la mamá de Milagros la que empezó esta batalla judicial. ¿Para qué? Para recuperar lo que le pertenece a su hija, Milagros. La única heredera. Ahora es ella la que tiene que luchar por lo que le corresponde, porque ella ya tiene 18 años. Pero hoy ustedes van a saber qué va a pasar con esta historia, porque quiero decirles que este primo, este primo ya llegó aquí al canal. Este primo, me refiero a que es el primo de Milagros, Víctor, el que vive ahí. Y con él vamos a hablar en unos minutos. Pero antes, quiero que ustedes vean a esta suerte de qué? De invasor. Lo llamamos invasor. El primo de Milagros. Escuchen lo que dice cuando habla con Milagros y la mamá de Milagros. Este es sinvergüenza de verdad. Ahora no le da la gana de irse. No quiere irse de la casa que no le pertenece porque es de Milagros. ¿Y qué hace él? Entonces dice, no me voy a ir de la casa a menos que tú me entregues la mitad de la casa. Si no, lamentablemente se van a quedar esperando hasta que la justicia decida. O sea, miles de miles de años. Escuche. Yo ahora quiero la mitad de la casa. ¿Y por qué se cambia opinión? Si cuando tiene años atrás, tú me dijiste. ¿Sabes qué Milagros? Y te voy a dar los 18 años la casa porque es tu casa. Yo ya cumplí con cuidarla y en 18 se voy a dar. Ahora yo quiero la mitad de la casa. ¿Y ahora por qué me pides la mitad de la casa? Derecho a la casa. Porque yo le pedí la mitad de la casa a tu mamá y la conciliadora. Yo quiero la mitad de la casa. ¿Y nunca fuiste a una conciliación con ella? ¿Qué? Yo quise la mitad de la casa. Nada más. La mitad. La mitad. No quise el primer piso. Yo quise dividirlo la mitad. Sí. La mitad para tu mamá y la mitad para mí. Nada más. Yo eso es lo que quise. Nada más. Legalmente. 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 Yo también tengo derecho. Porque yo soy el que invadir también. Yo también. Pero muéstrame tus esperanzas en la invasión. ¿Por qué yo he ido a la principalidad a sacar una constancia de posesión? Porque yo no tengo la constancia de posesión. Porque yo vivo acá desde que se ha invadido. Yo quiero vivir. ¿Por qué te voy a dar la mitad de la casa? Porque me pertenece. ¿Cómo se fuera tu muñeco? ¿Igual que tu tío? Porque me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque me pertenece a mí, gana. Porque yo estaba acá. ¿Tú sabes por qué te dieron? ¿Por qué? Para que vivas. ¿Por qué? Porque tu mujer salió embarazada. ¿Qué? Te votaron de cada uno. ¿Para su conocimiento de usted? Bueno, a mí me desfantito, tío. ¿Para su conocimiento de usted? Mi tío, mira, que yo hago a mí desde los cinco años. ¿Eso le has aclamado? ¿Se contaba a mí? Por eso yo lo tengo que... ¿Por qué cambiaste la opinión? En ese año, mi hijita, sabes que Milaros te voy a dar tu casa cuando cumbras los 18 años. ¿Y ahora por qué? No, porque ahora ya, pues yo quiero que tú, como tú eres llamador de edad, ahora yo quiero que tú a mí me des la mitad de la casa. ¿Pero por qué te voy a dar la mitad de la casa? Tú mismo me dijiste, te voy a dar la casa. ¿Sabes qué? Yo cumplí con cuidarlo, ¿verdad? Y te voy a dar tu casa los 18 años. Ya. A mí también me pertenece parte de esta casa. A mí me pertenece parte de esta casa. ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué? Si usted dice que yo nomás lo digo, ya, pues entonces... Rodrigo, si hay un proceso judicial que tu mamá me ha abierto, entonces que termine el proceso. Que termine el proceso. Y listo, termine el proceso, sale una sentencia, me dice que me vaya, me voy, pi. Porque ya está ahí el proceso. Pues, ¿dónde quedan tus palabras? No te preocupes, Milaros, porque yo me voy a ir a 18 años, yo voy a agarrar mis cosas y me voy. ¿Dónde queda eso? Tú mismo me dijiste, voy a ir a tu casa a 18 años. No, no me pertenece a Milaros. ¿Pero por qué te va a perder? ¿De hacer algo? Porque yo... Mira, has vivido aquí ya... Ya has vivido aquí 10 años gratis, Víctor, gratis, ya. Yo me enterrabo a tu papá. ¿Quién me enterrabo a tu papá? ¿Pero con qué plata? ¿Tu plata no era? Con mi plata. No era tu plata. No era tu plata. No era tu plata, era de él. Ya, ya. Con mi plata. ¿Por qué? Con mi plata. Con mi plata. Con mi plata. Con mi plata. ¿Qué crees que es eso? Idiota que es lo que le da. Qué vergüenza realmente escuchar todo esto, ¿no? Pero hay más. Ahora quiero que escuchen ustedes cuando aparecen las hermanas de este invasor, las hermanas de Víctor. Estas dos mujeres que ustedes van a ver. Faride y Diana del Castillo Cárdenas. Estas dos realmente sinvergüenzas, ¿no? Lejos de sacar cara por su prima, que es una chica de solo 18 años. Y decirle, pues, a su hermano Víctor que se vaya de la casa, porque Milagros es la única heredera. No. Ellas dos terminan respaldando al aprovechador, al vividor. Escuchen cuando estas hermanas le dicen a Milagros que la casa está su nombre, pero que fue por pura suerte, fue. Porque su papá nunca la puso su nombre. Jamás. Es lo que le dicen. Escuchen estas dos. Escúchenlas. Ya, ya, ya. No hay problema. Bueno, ahorita es mi casa. También es tu casa. Pero, Milagros, no sé si tu mamá te contó que antes que tu papá muera, una semana antes, yo estaba sentada con él en la casa. Tu papá se quería separar de tu mamá, ya no quería vivir en esa casa. Decía la casa del terror. Pero es una niña de cinco años. Qué raro, mi casa nunca lo dijo. Es que tú eres de cinco años, Milagros. No tenía ni cinco años. Cinco o siete. Cinco o siete. No pasaba de ahí, pero mi hijo tenía dos años. Tenía dos años. Aquí los problemas entre mi papá y mi mamá, en verdad no tienen nada que ver, porque solamente vengo por mi casa. Está mi nombre, ustedes lo saben. Sí. Ya, ahora. Pero tu papá no lo puso a tu nombre. No, pero era de él. Y por eso pasa a ser mía. Bueno, es el tuyo. En realidad fue suerte lo tuyo, porque en realidad tu papá nunca lo puso a su nombre. Jamás. Lo puso, mi tío siempre quería que acá viva el Víctor y su familia. Y tú, bueno, te ibas a traer a ti, sí, te ibas a traer. Porque a mí me dijo que te ibas a traer a las otras semanas, te ibas a traer a ti a vivir acá. A mi mamá. Bueno, yo solamente vengo porque, a ver, en la casa, en la zona, está toda la ley de que me pertenece. Y ahora yo solamente quiero saber, Víctor, cuándo se va a salir. Nada más. No debes respetar también la edición de tu tío. Tu tío nunca pasó a tu ternana ni a nadie. Pero, a ver, escúchame, es como que yo te diga un montón de cosas, pero no tengo pruebas de lo que te digo. Por eso digo, muéstreme tus pruebas de todo lo que dices. No hay, pues no hay. Yo ves como yo también digo, oye, mi mamá me dijo esto y lo otro, y un poquito más me baja el cielo, ¿no? Es así cuando probablemente abusen de esto. Solamente vengo porque justamente Víctor me dijo. Por eso no las vengo. Porque él me dijo, ¿sabes qué? Y te voy a ir a tu casa. Pues yo digo, ¿cuándo me vas a ir a mi casa? Víctor, ¿quién es tu mujer? ¿A tu hija? ¿A su madre? ¿Viene a mi casa? ¿Pero es mi casa? No, porque las casas están en mi nombre, me pertenecen a todas las casas. ¿Viste que sigues hablando que la casa está en tu nombre? Pero es que es mi casa. Eso que es un juicio. ¿Voy a decir que vas a votar? ¿Tu mamá sabes cómo hacerlo? Por eso, no, 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 te voy a votar. Voy a seguir el juicio hasta el final. Hace dos años me hice una cosa y era otra cosa. Tú dijiste, tú mismo lo dijiste, tú mismo lo aceptaste hace dos años. Si yo voy a hacer un juicio con el Víctor y me va a llevar 10 años más, entonces mejor, ¿sabes qué? Víctor, de una vez arreglamos las cosas como son. Y así mi tío le cerra vuelta a su tumba. ¿Tú quieres dar el terreno? Y listo, ya está. No, porque no te voy a dar nada, literal, no te voy a dar nada. ¿Por qué? Yo digo, porque es que todos esos años me dijiste. Ya no voy a salir, ahora, ya no puedo salir. Y ahora, ¿por qué? Yo digo, ¿sabes qué? Estos cosas te las voy a dar, porque yo vine aquí aquí para cuidarla, nada más. Porque ustedes vienen... Dime, ¿dónde queda todo esto? ¿Dónde queda todo lo que me dijiste? ¿Dime? Sin saber, mi hija, sin tener nada que ver... Ya no me lo te dije, porque también te dijiste otra, que me dice que le amenazó. ¿Cómo le voy a amenazar? A mi juicio, sácame de acá. Sácame, si tú dices que puedes sacarme, sácame de acá. Sácame, sácame. Como te digo, tu mamá ya sabe, tu mamá le dijeron, a tu mamá segura le dijeron... Señora, eso, 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 en un ratito lo votamos, pa, pa, pum, va. Se equivocó. Estamos 10 años pasados ya de la muerte de mi juicio. ¿Por qué? Iba a ser así, pero mi mamá, de buena gente, lo quise alargar. ¿Tú coge el juicio más largo? Imagínate. Muy buena gente. Exacto, mira cuántos años. Entonces, ahora tú vas a abrir juicio y tú, al mes, y como ahora sí te van a dar a ti, entonces me votarán de acá al mes, no más. Sí, crees lo que le voy a hacer. Adiós, adiós, adiós. ¿Tú vas a pedir con juicio? No va con juicio. Por si acaso, no es un juego. Claro. No es un juego. Claro, normal, mi hija. Tú continúa tu juicio. ¿Tú te quieres...? ¿Porque ya... ¿Tú quieres que salga? ¿Tú quieres que dame la mitad? ¿Te arreglamos la mitad? Pero resulta que en esta casa que le pertenece a Milagros también vive la hija de Víctor, esta mujer llamada Cati del Castillo. Ella es sobrina de Milagros, ella tiene 29 años, 29 años, y está viviendo de lo más feliz en una casa que no es suya. Es más, ¿saben quién vive ahí también? La pareja de Cati, también otro manganzón, y la hija. Todos viviendo felices en una casa que no les corresponde, como si nada pasara, mientras Milagros vive arrimada en un cuarto cuando ella tiene esta casa, porque es la única heredera del padre que lamentablemente falleció hace 10 años. En el próximo bloque ustedes verán a Víctor y a esta mujer a Cati, y quiero que escuchen lo que le dicen a Milagros, porque realmente no lo van a poder creer. Ustedes no pueden perderse el final de esta indignante historia. Víctor, ya está en camino, va a estar aquí con nosotros. Regresamos. Con eso, volvemos. Gracias. 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 Gracias.